Uno de los propósitos a los cuales nos hemos comprometido precisamente fue hacer todo lo posible y hasta lo posible porque las fronteras no se cierran. Porque las fronteras no se cierran. Y coincidimos, porque sabemos la gran afectación en todos los sentidos. Primero, digamos, en lo personal, en lo familiar, en lo económico y demás, de la importancia y de las consecuencias de cerrar nuestras fronteras. Así es de que esta declaración sí que, pues, me sorprende. Bueno, están en todo su derecho, es su país. Más sin embargo, les digo, hemos estado trabajando en la mano de las autoridades norteamericanas, muchas encargadas de estos temas, y en este caso el gobernador, para que precisamente no cerremos la frontera. Si no se tiene una amenaza directa hacia Estados Unidos, de parte de los migrantes o de algún grupo de ellos, de querer avalancharse hacia los Estados Unidos, pues yo creo que razones lógicas, razones con algún fundamento, no hay, no existen. Miren, en el Estado tenemos un número de 6.689 migrantes, de los cuales, en números redondos, 5.800 se encuentran en el Tijuana. 4.300 de ellos en la unidad de portilla o Benito Juárez, y aproximadamente 1.500 de ellos en los albergues que la sociedad civil ha trabajado por muchos años. Aquí en Mexicali tenemos 1.679 migrantes. Hoy, por la mañana, llegaron aproximadamente a 790, sobre todo salvadoreños, que estoy incluyendo en los 1.679. Tenemos 36 envías de ser deportados a su país, y, bueno, esta información creo que ya la traemos todos. 85% de los migrantes son de procedencia hondureña, y el 15% son de El Salvador, de Nicaragua, de Belice y de Guatemala. No le abona la situación que tenemos en frontera, ni tanto la parte norteamericana en el sitio de frontera, como la parte mexicana con nuestros migrantes. O sea, no le abona, no le abona. Y de lo que se trata es de abonarle todos, pues no para preocupar ni alborotar, sino para resolver el problema. Para resolver el problema. Entonces, yo siento que es una declaración, a todas luces, que no nos ayuda.